Mátame, mátame con tu sonrisa, yo te espero, yo te espero, papi, tú, pam, pam Mátame, mátame con tu sonrisa, yo te quiero, papi, tú, pam, pam Mátame, mátame con tu sonrisa, yo te quiero, yo te quiero, papi, tú, pam Mátame, mátame con tu sonrisa, yo te quiero, papi, tú, pam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!